de un delito. Pero revisemos ahora lo que ocurrió durante la madrugada, porque estos hechos también se fueron produciendo de manera consecutiva. Lo primero es que se sabe que hay dos personas que resultan con una herida cortante afuera del Metro Universidad de Chile, frente a la casa central de la universidad. Y en esa circunstancia se aclara que sufrieron un asalto. Al principio se pensaba que podía ser hasta un conflicto, hasta una pelea, pero después quedó en evidencia que había sido un asalto. Y después se conocen otros dos casos más que se registran con cuadras de diferencia, ¿no? Claro, de hecho, Cari, durante la tarde nuestro compañero Max Frick pudo conversar con la madre de una de las víctimas. Y es un relato muy importante porque también nos ayuda a entender la cronología de estos hechos. Donde ella nos dice que fue su hijo quien fue la primera víctima durante la noche, justamente en la Alameda con Santa Lucía. Ese es el primer delito que cometen estos hombres, donde además relata esta víctima con la que ella pudo conversar con su hijo, luego de ser intervenido, que primero llegan y le piden que entregue su celular, sus pertenencias, y luego lo atacan, pese a que esta persona haya entregado el teléfono y lo que le estaban pidiendo estos delincuentes. Según también relata que esta persona serían extranjeras. Este es el primer hecho que sucede cerca de las doce de la noche. Luego estos delincuentes avanzan un poco hacia el oriente hasta la Universidad Católica. Ahí en la Alameda con Portugal atacan a su segunda víctima, que actualmente Cari se encuentra en riesgo vital acá en la posta central, y también es una persona que no ha sido identificada. Así que también es un hecho de preocupación. Esta persona sigue en riesgo vital y fue la segunda víctima de, aparentemente, estos mismos delincuentes, porque para la policía, por cómo se desarrollaron los hechos, por el modus operandi, habrían sido las mismas personas. Y el tercer hecho ocurre justamente afuera de la casa central de la Universidad de Chile, afuera del metro del mismo nombre, y donde atacan a una tercera persona. Esta persona fue trasladada hasta la clínica Santa María, y esta persona además fue la única que quedó consciente luego del ataque. También robaron sus pertenencias y su teléfono, y justamente este hombre le alcanza a decir a Carabineros que, a diferencia de la primera víctima, él fue atacado primero y luego le habrían robado sus pertenencias. Hay imágenes de las cámaras de seguridad, Cari, de la municipalidad de Santiago, donde además se ve caminando a dos personas, que hay en las inmediaciones de la Universidad de Chile justo antes de llegar a San Diego, y que además van votando algunas cosas. Da la sensación de que fueran, por ejemplo, los documentos de esta persona, que evidentemente luego un robo son cosas que a ellos no les sirven, salvo que haya dinero en la billetera, y también el teléfono, que es parte de lo que a ellos les importa cuando cometen estos delitos. Sí, y otro detalle, al parecer se esconden el arma en la muñeca, miren, el gesto que hace la persona que va, hay uno que va con la billetera, que es el del costado izquierdo de la pantalla, él va votando cosas, pero en la otra persona se mete algo en la manga, miren, y lo trata de esconder, se asegura después que haya quedado bien oculto y se baja, incluso se toca la manga una vez más, más adelante, y se baja la manga para poder chequear que quede algo oculto en ese lugar. Bueno, la verdad es que esta es la imagen que más ha despertado curiosidad, más llama la atención y la que se está indagando en este minuto, considerando que estas mismas dos personas, o quienes podrían ser las mismas dos personas, aparecerían también en el caso del corredor de propiedades que fue asaltado y que falleció un día antes en la Alameda, ¿no? Ha trascendido que también ahí hay una cámara de seguridad que mostraría a dos personas en una actitud similar a esta Rita, caminando minutos después en que la persona es atacada y supuestamente asaltada donde le roban el celular, ¿no? Claro, de hecho, no sé si tenemos esas imágenes en pantalla, Cari, porque justamente al lado derecho de la pantalla está esta cámara de seguridad que ya revisábamos, donde se ve que estas personas botan algunas cosas y donde tú además dices que uno de ellos se guarda aparentemente el arma. Y en el lado izquierdo de la pantalla se ve también a dos personas caminar de manera similar, evidentemente con otra ropa, que uno entiende, que también sirve como distractor. Y justamente es parte de lo que la policía de investigación también... Rita, esta es la de Alameda del corredor de propiedades. Dos personas en una actitud bastante similar caminan, pero yo me atrevería a decir de que la persona... hay dos personas que tienen diferente contextura. Una que es una persona más robusta, la otra una persona más delgada. Y en el video anterior aparecen... aparecerían caminando al revés. Aparecería hacia el lado de la calle, aquí va hacia el lado de la calle, una persona más robusta, una persona más flaca hacia el interior. Y en la imagen anterior aparecerían de manera distinta, pero una actitud bastante similar, ¿no? Miren. Ahora, no sé si por contextura pudieran ser las mismas personas, pero es lo que está indagando hoy día la policía. Tipo, por la forma en que se desplazan, podría tener alguna relación. Lo que está descartando en este minuto la policía es establecer si es que se trata de las mismas dos personas que intervienen en los dos casos, ¿no? Ahora, sí, al parecer habría mayor sospecha, Rita, de que estas personas, estas dos personas que estamos viendo en las imágenes, sí intervienen en estos tres casos que se registraron por lo menos hoy día. Eso sí estaría un poco más claro. Claro. Sí, lo dice la policía de investigaciones durante la mañana por el modus operandi que utilizan y además por la cercanía de los gestos, porque yo te decía, uno fue en Santa Lucía, el otro en la Universidad Católica y el tercero en Universidad de Chile. Más encima, o además, Cari, en un rango de tiempo muy acotado. Así que, por eso los vinculan a estas dos personas a estos tres delitos. Sí, vamos a revisar declaraciones del director de seguridad de la Municipalidad de Santiago, Kevin Díaz, que nos entrega más detalles sobre este hecho, porque los tres hechos que hoy día se están investigando y que se produjeron durante esta madrugada solamente se produjeron y se registraron en la Comuna de Santiago. Escuchemos. Como municipio y como Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria estamos muy preocupados de los últimos hechos que han ocurrido en la Alameda. Es por ello que hemos puesto a disposición de las policías y de fiscalía nuestras cámaras de televigilancia para dar con el paradero de los victimarios de estos dos últimos hechos. Adicionalmente, estamos aumentando nuestra flota vehicular y aumentando la cantidad de cámaras de televigilancia también para poner a disposición de las investigaciones y del actuar operativo. Bueno, parte de lo que se está investigando, lo que preocupa hoy día es el tema de la seguridad pública en la Comuna de Santiago, en el centro de Santiago, propiamente tal, y sobre todo considerando que estos hechos se producen solamente a cuadras del Palacio de la Moneda. Así es que vamos a regresar contigo, Rita, para seguir revisando, por supuesto, el estado de salud del carabinero, el momento en que se ha trasladado y otros antecedentes más en los próximos minutos. Muchas gracias. Pero regresamos con César Fuensalida, a la Comuna de Puente Alto, porque a esta hora está con un amigo del conductor del vehículo que recibió un impacto de bala durante las primeras horas de la madrugada y que falleció en la Comuna de la Reina, César. Así es, Karina, bueno, con Diego Venegas, amigo de Jesús Jaramillo y que estaba en el ambiente del tenis, lo decíamos hace días antes, ¿no? Acá en la Comuna de Puente Alto tenía iniciativas que apuntaban a lo social, desde el tenis también, incluía a distintas generaciones. Y lo más impactante que hablábamos fuera de cámara con Diego, que es amigo de él, es que, primero, tampoco entiende muy bien el contexto de estas situaciones, ¿no? Porque no era un hombre, digámoslo así, para que quede claro, de ir a fiestas, de exponerse a los riesgos. ¿Cómo era Jesús, que ya lo vimos conociendo dentro del día, pero cómo era él pensando que en una actitud de los carabineros, una acción que ellos explican que fue en defensa propia, ocupó su arma de servicio, lo que es legal, y le arrebatan la vida a los escasos minutos, luego él termina perdiendo la vida en el hospital militar. Bueno, primero que todo, agradecer a cada uno de los periodistas, colegas digo, porque soy periodista también de profesión, que me han dado la oportunidad de hablar en nombre del grupo Puente Tenis, que somos más de 500 partners que jugamos tenis acá en la Comuna. Para muchos que están detrás de la cámara deben decir, este es el típico cabro que dice, no, mi amigo no carreteaba, mi amigo no era bueno para el copete, bueno, la verdad es que Jesús Jaramillo no era bueno para el copete y no era bueno para el carrete, partir por eso. Jesús vivía, respiraba, comía por el tenis, eso le gustaba hacer durante el día, tal como te lo comenté, siempre tenía tiempo para todos para jugar, entonces para nosotros es muy triste saber que él lamentablemente muere bajo unas circunstancias que yo no voy a hacer ningún tipo de juicio de valor porque no entiendo el contexto, no sé cómo pasa, pero sí me gustaría contarle a todo el mundo que está detrás de la cámara, es que Jesús no era una mala persona, tú le puedes preguntar, hoy día vamos a hacer una pequeña manifestación, por así decirlo, un reconocimiento más que manifestación.